¿Me vas a decir que vamos a hacer o no? No, así ya arrancamos. ¿Cómo va? ¿Querés contar un poco al público que no te conoce quién sos? ¿O querés que lo diga yo? ¿Para allá o para acá? Ahí está la cámara, todo allá. ¿Quién soy? No me preparé para esto. Bueno, soy Adrián Otto, me considero realizador audiovisual en camino, publicista recibido pero no ejerzo, y muy freaky. ¿Freaky en qué sentido? Muy geek, otaku, gamer, ahora Marvelita, pero ya es normal. Sí, eso ya la verdad que es bastante normie, te diría. Es muy normie, así que ya eso no. Pero estoy leyendo cómics, ahora volví a los cómics más tradicionales y estoy leyendo a la casta de los metabarones. Mirá, de Jodorowsky. Sí, Jiménez. ¿Viste? No te la esperabas. Muy bien, no, 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 la verdad que... Bueno, y ahora que ya me presenté, quiero agradecerte por brindarme esta invitación que lo que la gente no sabe, pero antes era al revés. Sí. Yo estaba atrás de cámara y yo estuve en todos la sendos nada, pero bueno, ahora estar de este lado debe ser muy diferente. De hecho, hoy pensaba eso, como qué playero, pasó de operador a estar acá, frente a cámara. Así que, bueno, claramente, no sé si será un ascenso o un descenso. Y mirá, ahora vas a poder decirme todo lo que me dijiste. Che, no digas, escuchá. Che, fíjate de preguntar tal cosa, bueno. Ahí va. Bueno, todo prestá atención ahora, no solo responderle al público, sino también prestá atención a vos y decir, che, no digas esas cosas. Ahí va. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, y... Escuchá. No, 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 no. Escuchá. Escuchá. Es un latillo de la temporada número uno, así que pueden ir a verla en el canal de YouTube. Y gracias por lo que están viendo, porque la verdad no sé si tengo algo interesante para decir, pero, bueno, están acá. No importa que no haya nada interesante para decir, es un video de YouTube. Ok. El 90% de los canales no se dedican a eso. El contenido es aleatorio. Es muy bueno el cuadro. Sí, gracias. Es una foto tuya. Sí, es una foto mía de la recital de Queen Sinfónico de Dios Salve a la Reina en el Teatro del Círculo. Deberías hacer esto todo en los programas, ¿no? Poner otra foto diferente. Sí, no tengo tantas fotos impresas. Bueno, imprimí, boludo. Es una cuestión para mostrarte. Si no, ponen una tablet. Sí, también. La tablet puede ser. La tablet puede ser y que después todo pueda estar a la venta. La foto. Está bien. No, porque podés vender una tablet con una sola foto. Solo funciona para eso. Es peor que un portarretrato digital. Es una cagada. Sí, sí. Pero, ojo, tiene una firma digital, NFT, todo. Bueno. ¿Qué opinás de los NFT? ¿Qué opinás de los NFT? Ya están. No existen más los NFT. ¿Cómo que no existen más? O sea, sí, no. Bueno, ya hablamos. Nosotros tenemos otro podcast donde hablamos de esto. Yo opino que los NFT, como piezas de arte, murieron. O sea, todo lo que es captar el NFT para obtener una ganancia, un rédito. Para mí ya no va más. Porque ya la gente se dio cuenta que era una estafa piramidal casi. Pero sí sirve para otras cosas, ¿no? Sirve para una entrada. Sirve para tener un recordatorio de que fuiste a algún lado. ¿Y qué tengo? Yo tengo unos NFTs de juegos también. O sea, hay cuestiones. El NFT también te valida. Por ejemplo, como jugador de algo que te da plata. Así que, sirve. Pero el concepto, como que el concepto de los NFT son esos monos feos. Es que ahí está el error. Creo que son esos monos feos. Yo quiero que entendamos todos que el NFT va mucho más allá que los monos feos. Va como música en forma de estafa también. Hay muchísima estafa en los NFT. Entonces, bueno, si van a comprar, tengan mucho cuidado con lo que compran. Bien. También hay mucha estafa en todos lados, digo. O sea, en las criptomonedas. Sí, yo caí. Bueno. Así se aprende. Y, bueno, entonces, ¿por qué decís que el NFT es una estafa piramidal? Y, sin embargo, ahí está en una estafa cripto. Bueno, caí en la estafa cripto antes de saber lo que era un NFT. O sea, que para vos, si vos sabías lo que era un NFT, no caías en la estafa cripto. No, seguramente caía igual porque boludo sigo siendo. Pero, como que ya todo esto del arte medio que murió, ¿no? El NFT, o sea, funciona como arte. Pero antes había mucha gente tirándose al abismo diciendo compro esto por 5.000 dólares porque después va a valer 15.000 y ya no pasa eso. Bien. De hecho, la última noticia que leí de NFT era que el mono que había comprado Justin Bieber a un millón de dólares. No me acuerdo si era Justin Bieber, me parece que sí. Ahora estaba a 64.000 dólares, una cosa así. ¿A cuánto lo compró? Un millón. Y ahora está a 64. O sea, bajó un poquito. Sí, un poquito. Pero, o sea, ¿qué le importa? Si puede comprar un mono a un millón. Sí. O sea, o sos muy imbécil y tu capital es un millón y medio y gastaste un millón en el mono, o tenés mucho más. Y yo creo que tiene mucho más. Me arriesgo a creer, pongo mi mano en el fuego, a que tiene muchísimo más. De hecho, estoy muy contento por la persona que le sacó un millón de dólares. Y sí. Porque debe tener menos que él. Sí, seguramente. Hay que ver si era Justin Bieber también. Pero estaría bueno que le saquen a Justin. No sé si querés, vamos a hacer una FIP de dos. Sí, en realidad es cuestión de volver a leer la noticia y te lo confirmo no. Pero ya está. Ya está. Ya estamos grabando, ¿no? ¿Para qué la vamos a leer? Está bien. Muy improvisado esto. Sí. Sí. Antes dijiste un poco esto del gamer y todo eso. Y como yo siempre trato de llevar todo a la tecnología, quiero saber qué opinás o si estás al tanto de lo que es realidad virtual. Bueno, yo arranqué con el Oculus. ¿No? Sí. Hoy en día el Oculus es como la punta del iceberg, ¿no? Me pareció increíble y me parece que tiene un montón más para seguir creciendo. Jugué pocos juegos de realidad virtual, pero cada vez vienen mejores. Lo malo es que necesitas una PC que corra una brutalidad, necesitas una placa de video de lo más nueva para jugar bien. Pero jugué cosas que son demasiado inmersivas. Así que estoy mil por ciento adentro. Lo que no tengo ahora es plata. Pero cuando la realidad virtual esté mejor, me voy a volver a comprar un casco. El Oculus, perdón. Yo usé el que tenía HDMI. Ahora sale uno que es sin cable. Sí. Ya ha salido hace un montón. El Quest, creo que es. Sí, está el 2 ahora. Que incluso te reconoce los movimientos. Viste que el problema del Oculus Quest es que solamente vos tenías que moverte con las manos y te reconocías esos movimientos. Ahora predice un poco los movimientos que vos tenés abajo también. O sea que de ahora en más tenés piernas. Bueno, yo me había quedado en la base esa que vos caminabas. Que salía a 1500 dólares. Pero vos caminabas y caminabas dentro del juego. Y me pareció fantástico. También uno lo ve y ya sabe, ya con tantos años de gamer ya sabe que eso va a evolucionar. No es el momento, pero eso no quedó ahí. Y está buenísimo. Y lo otro que te quería decir. Ay, me recolgué. Ah. Fui a Disney. Sí. Europa. Ajá. Y jugué un juego de Spider-Man de realidad aumentada virtual. O sea, yo me movía y tiraba telarañas. Y pasaba. ¿Me entendés? O sea, no estoy diciendo que le pegaba cualquier cosa. Pero tenías algún control en la mano. No tenía nada. Éramos cuatro personas sentadas haciendo esto. Y la máquina me reconocía. Eran varios niveles. Y yo me tomé los dos primeros niveles. Mirá yo por fiado que soy. Me tomé los dos primeros niveles a ver si andaba bien el juego. O sea, yo tenía que ganar la Disney. ¿Me entendés? Entonces, tiraba y veía si a lo que yo le estaba apuntando lo agarraba. Y lo agarraba. Y después vos tirás y sale. Y si vos haces así, le empezás a pegar a los robotitos. Tenés que alvencer unos robotitos. No importa. Lo importante es que yo estaba haciendo eso y dije. Guau, ¿hasta dónde llegamos? Porque esto es como el Kinect. Claro. De Xbox 360. Pero el Kinect no era así. O sea, yo jugué Kinect. Le faltaban años luz para lo que yo estaba viendo. No, esto debe estar entrenado por inteligencia artificial. Cámaras que están mandando el traqueo en tiempo real a algún servidor. Algo que se va comunicando con los gráficos. Te la puedo decir como que a lo mejor funcionaría así. La verdad que desconozco el juego. La verdad que la hora 40 de cola valió la pena. Sí. De ahí en más. Fue la cola más larga de Disney. No tuve otra. Y una entrada la pagué. Pagué la... ¿Y las otras? La VIP. La otra. A ver, todas las entradas bien incluidas. No, las otras. Todas las entradas bien incluidas en el paquete de 100. Pero vos a cada juego podés pagar la VIP. Ah, ¿para no hacer cola o para...? Que son de 7 a 11 dólares para no hacer colas. Es una cola diminuta. Sí, es una cola de la que pagaron los 7 a 10 dólares cada uno. Exacto. Entonces vos llegás y arriba tiene... Disney, porque es la madre del capitalismo. Tiene arriba un relojito que te dice... Este juego tarda 50 minutos en empezar. 40 minutos, 30 minutos. Bueno, el de Spider-Man decía una hora 40. Yo no lo vi cuando entré. Porque era mi primer juego, obvio. Llego a Disney. Era un juego de Spider-Man. Derecho fui, ¿entendés? Ni pensé. ¿Qué Spider-Man era? Tom Holland. ¿Te aparece Tom Holland? ¿Te aparece con... Polográficamente. No, pregunto porque a lo mejor... Por derechos de Sony o algo de eso. No, no, no. No le sirve a Disney no tenerlo en el parque. Tiene todos los otros bichos de Marvel. ¿Te aparece Tom Holland? Pero me habla en francés. Medio que me sacó de la inmersividad. Pero bueno, estuvo bueno. Bien. Ahora hay inteligencias artificiales. Ah, la palabra clave de este canal. Te encanta, sí. ¿Por qué no te hace un canal de inteligencia artificial? La inteligencia artificial no es nada. Claro, es una. Es muy largo. Bueno. No es nada, es muy largo. Que va a poder traducir en movimientos... En realidad sería dubiar, ¿viste? Pasar de un idioma a otro, sincronizando los movimientos de la boca para que sea mucho más real. Increíble. Pero igual me vas a seguir hablando en francés. Te vas a seguir hablando en el idioma que vos quieras, pero con los movimientos de la boca, como si estuvieras hablando... Y no va a pasar como pasan las películas de los domingos a la tarde en Telefeo. ¿Pero vos crees que todas las películas le van a pasar eso encima y se va a ver bien la boca? Supongo que las que tienen más presupuesto. No sé si todas, todas, todas. Vamos a ver qué pasa. Claro, lo que pasa es que yo no veo películas dobladas. No, claro, yo tampoco. O sea, si vos me decís, che, mirate esta película alemana, yo la miro en alemán y le clavo los subtítulos abajo. Obvio, no puedo comer y mirar porque inglés entiendo, pero en alemán no agarra una palabra. Entonces sí, pero no veo películas dobladas. No, sí, yo tampoco. Pero me estoy al tanto de estas inteligencias artificiales que lo usaban también para... ¿Cómo se dice esto? De discursos. Mostraron ejemplos de un discurso de un presidente, cómo lo iban traduciendo en diferentes idiomas. Y qué sé yo, esa última no me molesta. No, es medio trucho. Porque, a ver, pierde el efecto nacionalista. Y sí, pero digo, para algo que funciona como una noticia y no como un... Bueno, sí. Sí, está bueno, está bueno. Está bueno. O sea, ¿hasta dónde podemos llegar también está bueno? Todo lo que sale con inteligencia artificial está bueno. Te van a venir los puristas que te van a decir, me quitan trabajo, pero está todo bueno, está todo bueno. Aprende a usar si no querés que te quiten trabajo. Lamentablemente sí, hay que adaptarse. Hay que adaptarse o vivir en McDonald's, laburando, entregando comida. Mirá, qué sé yo, no sé. Sí, es que tampoco le va a quedar mucho. No le va a quedar mucho. No sé si viste el robot en Singapur que arma los cafés. Ya, claro. Pero yo al robot le puedo decir que me pongo un poquito más de leche, cosas así. No sé. Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que sí. Yo creo que el robot puede reemplazar a cualquier trabajador. Pero bueno, yo cuando voy a McDonald's y veo las pantallas donde compré y no vaya a la caja, ya me pongo medio mal. Porque ya sé que hay un par de personas que no están laburando. Claro. Horrible. Pero bueno. Pero también con esto del capitalismo y del tiempo te ayuda a disminuir tu tiempo dentro del local. Quiere decir que más gente le va a poder entrar al local. Sí, sin duda. Pero que sale ganando McDonald's, no yo. No, es obvio. No, pero yo nunca dije que ibas a ganar. Ah, listo. Yo estoy diciendo que encima maximizan tiempos y encima ganan más, 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 más y más. Y estúpidamente cada vez más. Ah, sí. Y esas pantallas en algún momento van a poder tener un personaje, no sé, van a poder hacer que te tiendan. Sí, un Ronald McDonald o todos los otros personajes que murieron. No, yo iba más por, te pueden atender Mbappé, el jugador de Francia. O sea, en Francia te puedo atender en Messi, en el McDonald's que van a romper siempre los de Boca. Me gusta que te tiendan eso. Ok. Porque hoy con una inteligencia artificial le hace un escaneo y ya, de hecho, lo hicieron con Dalí. Mirá, vos sabés que a mí me importa muy poco el Mundial, pero ayer vi un... No, antes ayer vi. ¿Sabés qué vi? Que re cancerígeno. Marley. Sí. Bueno, fui a un lugar y estaba la tele prendida. Horrible. Estaba Marley. Y Marley estaba hablando con Caterine Fullop, todos personajes retro, ¿entendés? Para mí, ya no dan más. Y estaban hablando con un Maradona, joven. Sí. Nada, CGI, pero simulando lo real. Y tenía poses de Maradona en loop. Como así. Y tenía la voz como que lo imitaba. Eso también es inteligencia artificial. Sí. ¿Por qué? Porque no era un discurso armado. Por lo que yo entendí, porque no le di mucha bola porque era televisión. Pero veía que le preguntaban cosas y el Maradona respondía. Entonces, ¿qué pienso yo? Que como los VTubers, los... Sí, sí, los YouTubers digitales. Exacto. O virtuales, en realidad. Hay alguien del otro lado que está respondiendo y arriba se le pone un filtro de voz maradoniana. ¿No? Y entonces es lo que vos decís. O sea, ¿te va a atender Maradona? Sí, puede ser que sea como vos decís, como también puede ser como el proyecto de Samsung, que ahora no me acuerdo el nombre, que son todos avatares virtuales, que vos le hablás y reconocen lo que les decís y te interpretan y te dan una respuesta. Todavía no están al público, lo están probando en algunas cosas, pero ya tienen un entrenador físico. Ah, la mierda. Sí. O sea, es la evolución de Alexa y todas esas cosas. Claro. Sí, sí, sí. De Ok Google. No sé cómo se llama Ok Google. Porque yo le digo Ok Google. Basta que me lo está activando. Pero ponele, no sé, es re incómodo llevarte una pantalla gigante a todos lados para decir, bueno, a ver cómo entreno hoy. Tienen que buscarle una forma. No, pero tiene que estar en el celular. Viene en pantalla ahora. Dale, dos años menos. Bueno, bueno. Yo lo que estoy esperando, realmente, pero porque me parece muy fachero y cómodo, es que yo tenga una pulsera y me sale un holograma. Y que ese sea mi celular. Yo, más que nada, porque vivimos en Argentina y el manotazo ya me pasó dos veces del celular, ¿entendés? Entonces así no me lo van a manotear, por lo menos. ¿Cómo dos veces? Me chorieron dos celulares a mí. ¿El S7 y cuál más? Y el S4, 6, no me acuerdo. Antes de eso. Uno en moto, los dos en moto. Los dos en lugares diferentes, los dos céntricos. O sea, un desastre. Uno me acuerdo porque me estabas mandando un audio a mí. ¿Qué hijo de puta es tu culpa entonces? Bueno, sí, puede ser. No sé. Que me acuerdo que llegaste a tu casa y me escribiste por Telegram. Me choré de mi teléfono mandándote un audio. Qué boludo. Sí, pero bueno, aparte me parece fachero el holograma. Sí, re. Ya estamos en eso de que te salga un holograma acá. Y bueno, a lo mejor se viene con las próximas pantallas de LG que son flexibles. Sí, es que era lo que estaba esperando yo. A mucha gente la estafaron con un Kickstarter de un celular muñeca. Sí. Puntaron no sé cuántos cientos de miles de dólares y tiraron la de humo. Kickstarter tienen que meterse en proyectos de gente que conozcan. De marcas, no. No es como un vecino. Pero yo me he metido en proyectos de marcas siempre. Nunca me salió mal. Y he pagado muchas boludeces. Y juegos. Bueno. Sí, eso. Ah, esas boludeces. Básicamente pagué todos juegos. Sí, juegos de meses, videojuegos y juegos de cartas. Si no pagué nada. Ah, no. Pero pagué un headset. Buenísimo. Me salió. Eso, sí. Head saps. Tan lindos. Tan buenos, tan buenos. Bueno, ¿y de qué se trata el programa este? Bueno, ya que hablamos de tecnología y de todo esto de comprar boludeces, vamos a hablar un poco también de lo que es trabajo. Porque además, vos que dijiste que eras, como te has dicho, realizador en camino. Sí, es el realizador audiovisual en camino. Realizador audiovisual. Me cuesta pronunciarlo. Quizás tengo una cuestión psicológica de que no lo acepto. Decirle filmmaker. Es que filmmaker... Es el que hace películas. Incluye también edición y animación. Oí esto de filmmaker. Ah, bueno. Porque claro, yo me meto en Upwork y pongo filmmaker, animation y todas esas boludeces. Pero bueno, es muy difícil de decir. Sí, aparte yo estoy un poco en contra de esa palabra. ¿Filmaker? Sí. Porque haces films. Claro, filmmaker primero que es Spielberg, James Cameron. No, porque si vos tomás la etimología es como hacer películas. ¿Hasta dónde? Películas hacer. ¿James Gunn es filmmaker? ¿Ves? Ah, sí, sí. Son muy puristas. O sea, no todos los directores de cine son... No, no, no. Si vamos a lo más purista es directamente hacer... En film. En film. Claro. Ya está. Pero bueno. Yo nunca filmé en film. O sea, nunca agarré un 35 de milímetro y dije, bueno, ya está, filmé. Y yo... Ni en 10 segundos. Yo, haciendo trampa, con una lomoquino, que es una camarita de lomo, que vos le cargas un rollo de 35 de foto, le das una manivela y te grabas 2 segundos. Ah, bueno. O 3, no sé, por ahí. No, te grabas 1 segundo. Si lo hacías a 30 cuadros, son 36 fotos, bueno. Y le tenés que grabar. Y le tenés que grabar. O sea, que si querés hacer una toma de 2 minutos, te volvés pelotudo. Claro, sí. Ok. Bueno. Así que puedo decir que filmé. Lo otro es grabar. Pero bueno, en fin. No. Claro, porque si no, ¿cómo le decís? Recorder. Claro. Bueno, no importa. Video Recorder. Es un grabador, una casetera, boludo. Bueno, sacando la etimología, entonces... Sí. Yo me considero realizador audiovisual por esas cuestiones también. Bien. Trabajás de esto. Trabajo de esto. Contame un poco de cómo es tu día a día en el trabajo. Si querés, sin dar nombres, sin cómo es llevarse a los clientes. Bueno, sí, sí. No puedo hablar de Eugenia. No es que acá no se edita nada. No se edita nada. No se edita nada. No importa, no importa. Eugenia sabe que yo la quiero. Lo va a ver probablemente. Así que ya sabe que... Ya sabe un montón. Hemos hablado un montón de cosas de lo bueno y lo malo del laburo. Y sabe que me encanta el trabajo. Y sabe que estoy muy cómodo en el lugar. Y trabajo en una agencia de publicidad. Vamos a partir de ahí. De marketing, redes sociales, lo que le quieran decir. Es más que nada, yo diría, 80% contenido de Instagram y el resto están divididos en TikTok, Facebook, esas cosas. Cada tanto algún que otro trabajo que no va a redes sociales. Pero es muy cada tanto. ¿Qué querés que te diga el día a día? Claro, contame un poco cómo es el trabajo para que la gente no sé qué. Bueno. ¿Cómo será ser un realizador audiovisual en una agencia? Bueno, nosotros después de mucho tiempo estamos bastante organizados. Al principio éramos tres. Hoy el equipo nuestro es de... ¿Tres de qué? ¿En toda la agencia o tres? Tres en toda la agencia. Ok. Había una persona que se encargaba del diseño gráfico. Una persona que se encargaba de ser community manager. Y después estábamos... Bueno, la que sea diseño gráfico también hacía fotos y yo hacía solo audiovisual. Solo videos. Después fue entrando más gente porque es necesario. O sea, es necesario. Tenés diferentes clientes que piden diferentes cosas y no podés con todo. Porque para ser tres personas, ¿cuántos clientes podés tener? Cinco. Sí. Seis. Si estás con furia y sacás cosas así como... La pizzería, le digo yo. Vente pisa, saca pieza audiovisual. Bueno. Y ahora ya somos más de 26 personas. Creo que era 28. No importa. La cuestión es que yo hago lo siguiente. Mi trabajo ahora está así. Se me plantea una preproducción donde voy a un cliente y durante tres horas aproximadamente se le genera contenido. Filmo ideas que ya están preparadas, en teoría. O sea, muchas veces no están preparadas o muchas veces el cliente te dice, esto no. Bueno, hay que hacer otra cosa porque yo necesito cumplir con cierta cantidad de piezas de video. Después de que filmo, vuelvo, lo bajo, lo edito y paso a una corrección. Nosotros obviamente hay control de calidad dentro de la misma agencia. Y si pasa el control de calidad, se le manda el cliente. El cliente suele venir con devoluciones. 70% de las devoluciones son media random. Pero vos ya sabés. Se trabaja de esto. El cliente tiene la última palabra. Uno como profesional le dice, para mí esto no va. O esto no se hace. O lo que sea. Después el cliente dice, yo lo quiero así. Va así. ¿No? No queda otra. No queda otra. El tipo es el que tiene la última palabra. Así que ese es mi día a día. Bien. ¿Y cuál es el cambio este que vos decís que son muy random? ¿Cuál es el cambio más random que te hayan pedido? Bueno, a veces piden cosas que no están creadas en imaginativo de ellos. Son realizables y no se pueden. ¿No? Ay, no sé traerte uno específico. Me agarraste en bola. Yo no estudié. Yo te pongo un ejemplo si querés. Dale, a ver. Una persona que está hablando. Le estaban haciendo una entrevista. Y viene hablando, hablando, hablando. Y de repente dice una palabra sin la cadencia como para el corte. Pero ellos quieren que corten esa palabra. Un montón de veces más pasas. Y es como, ¿en qué cabeza cabe que eso se puede llegar a hacer? Sí. Que la tenés que remar un poquito. La podés hacer, pero bajándole la pista de audio. Yo he editado audio para que quede bien eso. Y me ha tomado, no sé, media hora, 40 minutos para que una palabra quede bien. Y yo termino eso y soy un capo. Pero bueno, hay gente que lo hace mucho mejor. Hay profesionales de sonido que la rompen haciendo eso. A mí me recuesta. Pero se puede. Sí. Pero es como, ¿en qué mundo creíste que esto se podía hacer rápido? Porque también es como, necesitamos esto para ayer. Que es la palabra. Mira, la gente que trabaja haciendo cine sabe que los tiempos son jodidos, pero tienen meses. Nosotros filmamos y capaz que hay que hacerlo para dentro de dos días, un día, cualquiera. Y los peores son los que te mandan y te dicen, bueno, hay que hacer esto para mañana. Yo ya filmé todo, te lo mando. Peor, porque no lo filmaste vos. No es un ambiente controlado por el realizador. Y te vienen. Me ha pasado mucho con políticos. Porque los políticos tienen estos discursos donde, por ejemplo, todos los del partido dicen lo mismo. O tienen que decir una frase parecida. Eso es cáncer. Cáncer puro. Porque cada uno se grabó como se le cantó, con el audio como quiso, dijo las palabras mal. Y después vos tenés que hacer que todo quede coherente. Y no queda coherente. O sea, si vos querés coherente lo tenés que ir a filmar vos. Sí, sí, sí. Aparte, yo a veces prefiero perder un día, digamos. Ir a grabarlo. Que ver el material, depender de que otra persona lo haya hecho bien. A menos que sea alguien que sepa que trabaja de esto, qué sé yo. Pero, ponele, te tienen que decir, aguante Windows. Hay uno que te va a decir, qué bueno Mac. Te aseguro que hay uno que te va a grabar diciendo, qué bueno Mac. O Windows aguante. O a Windows tante. Y vos decís, no era tan difícil. No era tan difícil. Vos vas a llevar adelante una provincia, una ciudad, lo que sea. No podés. De los políticos vamos a hablar mucho. Yo he tenido el peor cliente de mi vida, que es en un pueblo acá cerquita. No quiero hablar de eso. Pero fue tremendo, 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 tremendo. Ahí sí que me pidieron incoherencias. Pero, ¿sabés qué pasa? Yo estoy muy a favor del contenido con celulares. Hay muchas cosas que se pueden hacer bien. Yo también. Pero también habilita que la gente piense que puede hacer cosas que están bien. Ni siquiera te digo profesional. Pero no lo piensan. O sea, dicen, bueno, poneme a grabar. ¿Sabés qué pasa? El político está en la casa a las 8 y media de la noche y le dice a la mujer, grabame. O al marido, porque ahora hay muchas mujeres, perdón. Perdón. Pero me ha pasado un montón con las minas también. A la pareja. Porque los tipos filman peor que las minas. Los tipos tenemos peor criterio. Y hay que decirlo. Entonces, te filman así y le timbla toda la mano, porque ya tienen 50 y pico y como yo no tengo pulso. Y después vos tenés que editar eso. Y bueno, así te llegan un montón de cosas y yo también prefiero. Pero a veces no hay presupuesto, no hay tiempo. Se hace como se puede. Y ¿sabés qué se me ocurría, por ejemplo, si se filma un evento? Ay, ¿podés hacer que haya más gente? No, porque no trabajo en Disney Studios y tengo el presupuesto ni la máquina para multiplicar personitas y ponerlas de fondo como vos necesitas que lo haga. Comida. La comida es tremenda, porque la comida hay que filmarla bien. O sea, si vos me traes una pizza, la pizza está fría. Cuando yo la levante, el queso no va a ser el efecto del queso que todos queremos cada efecto del queso, ¿no? Porque es llamativo el hilo de queso. ¿Sabés? Bueno, años de renegar con lo mismo. Años. Sí, ¿no? Me ha pasado también en fiestas. Que hacen fiestas privadas. Que dicen, no sé, esperaban 6.000 personas, vinieron 800. Y es como, che, grabá para que parezca que hay un montón de gente. Se puede meter... O sea, vos sabés que hay trucos. Sí. Podés filmar más cerrado, podés hacer otras cositas para... Pero... Magia no. Sí. Obvio. Para eso, llamalo a Rada, boludo. No me llames a mí para hacer un video. Llamalo a Soy Rada que te haga parecer gente, no sé. Pero sí. Después, quiero llevar también un poco por el lado de animaciones, que también haces. ¿Te ha pasado de que te pidan este puntito, este coso acá, esto que está... Todo tiene que estar animado. Sí. No me molesta eso. ¿No? Porque yo cuando veo... Bueno, uno como que va formando un criterio, el tuyo diferente al mío. Y puede estar mejor o peor. Pero no es eso. Sino que... Para mí no hace falta que esté todo animado. No, es lo que estoy diciendo. Sí. No hace falta. Porque no comunica. Pero hay cosas que no quedan bien, de fondo, me parece. Entonces, yo trato de que las cosas se muevan. Después, bueno, uno lidia con cosas que no se pueden animar, porque por ahí no están bien diseñadas. No me molesta que me pidan eso. Porque yo digo, me parece que no va. Pero no me molesta. Claro, pero te podés llegar a distraer del texto. Obviamente. Sí, sí, claro. Entiendo tu punto. Pero a mí no me molesta. ¿No te molesta porque no te importa o porque...? Y un poco porque no me importa. Porque es como, bueno, ¿lo pidió o qué le voy a decir? No, yo siempre trato de... A las chicas que la unan conmigo les digo. Che, esto me parece que no va. Si seguimos en esa, seguimos en esa. Si quieren que lo hagamos así, lo hacemos así. Claro. Pero a mí me pasó que los clientes con los que yo trabajé no le dan tanta bola a la animación. Mirá. O sea, es como... Qué lindo. ¿Vos sabés que en la agencia donde estoy he animado... Fui a tener un número a 50 lobos. Nunca se me quejaron. Y yo lo primero que pensaba... Porque te voy a decir algo. Yo animaba lobos en la agencia. Cuando yo entré no había lobos animados. Solo que me llegaban clientes y yo digo... Ah, qué lindo animar un lobo. Me gusta. Lo animaba. Nunca se me quejaron. Y yo siempre esperaba que el cliente, viste, lo recuida al lobo. Pero el cliente mío nunca... De la agencia nunca se criticó la animada al lobo. Y yo sé que a veces no lo he hecho muy bien. Porque a veces... A ver, tengo que entregarlo en 15 minutos. Y todavía estoy... Y recién estoy bajando los archivos. Entonces animo el lobo más o menos y te sale. Pero bueno. Veo que... Me parece que los clientes, por lo menos con los que a mí me ha tocado trabajar, no le dan tanta importancia a la animación. Sino otras cosas. Qué suerte. Bueno. Y sí. Bien. Y antes dijiste que a lo mejor te llegan cosas que no están bien diseñadas. Ah, ¿vos crees que yo me agarro la espiña con los diseñadores? Está bien. No, no, no. Porque, digo, me pasa a mí también. No sé por qué Illustrator no separa las cosas en capa cada vez que voy a armar un... No estoy diciendo que es culpa de los diseñadores. Estoy diciendo que es culpa de Adobe. Me parece que no está bien pensado. En serio no está bien pensado eso. Porque no puede ser que yo tire algo a Adobe, a Illustrator y me meta toda en una misma capa. No tiene sentido. No. O sea, en Photoshop... En Photoshop... Es más práctico el Photoshop. En Photoshop vos lo tirás y son todas capas diferentes. Claro. Después se carpeta, si querés. Exactamente. ¿Por qué les cuesta tanto a Adobe decir... Che, en Photoshop funciona, vamos a hacerlo igual en Illustrator. Para que después, lógicamente, si vos tenés vectores que querés animar para hacerle zoom y que no se pixelen, funcione por capas. Bueno, pero acá me parece que hay una discusión mucho más grande, que es como la discusión de la educación. ¿Por qué sigue existiendo Photoshop e Illustrator y no lo fusionan en uno solo? Si ya Photoshop trabaja en pixeles. ¿Cuál es la diferencia con Illustrator? Porque yo no soy diseñador gráfico, entonces tampoco tengo tanta herramienta. Photoshop no funciona en vectores. Si funciona en vectores. No. Si vos cuando llevas un vector te dice lo querés dejar en vectores. Sí, pero te lo pone como un objeto inteligente. Ahora. No, siempre es fácil. No, hace dos años no te generaba los vectores Photoshop. Ah, no. O sea, no funcionaba en vectores hace dos años. Claro. Pero ahora tampoco es que funcione en vectores. Si vos querés modificar ese vector te lo abre en Illustrator. No es que lo podés modificar con líneas como... Ok. Igual también debe ser por una cuestión de suscripción. Claro. O sea, es comercial. O sea, es que compren cinco programas en vez de comprar tres. Sí, igual el pago se hace por todo, digamos. Te conviene más. No, pero podés comprar un programa o dos programas. Sí, pero a lo mejor te sale lo mismo o tres dólares más comprar todo el paquete. Claro. O sea, no sé si hay gente que dice voy a comprar uno solo. Ah, mirá, no, me sale lo mismo comprar todo. Compro todos. Y, pero fíjate, los diseñadores gráficos... A ver, nosotros... Yo trabajo con Premiere y After Effects principalmente, Illustrator y Photoshop, Lightroom y Audition. O sea, trabajo con seis. Quiero empezar... Quiero ver si arranco el puppet de este... Hay un puppet de animación, pero nunca lo empecé. ¿El Character Animator? Sí. O el Animation. No, el Character me parece que se llama. Yo le digo puppet, pero no se llama, se ve puppet. No, porque Puppet Tool es la herramienta de... La de After. Bueno, pero un diseñador gráfico, por ahí trabaja con Photoshop, Illustrator, InDesign. Y se te exige ahí. Lightroom, así como muy a lo mejor. Sí, sí, si es fotógrafo. No, a lo mejor le mandan las fotos en RAW y un poquito las toca. Pero ya RAW lo abrí desde Photoshop. Sí, de Camera RAW. Claro, exacto. Entonces capaz que tiene que ver con eso. Con que nosotros... A ver, vos si te compras Photoshop... Yo sé que vos compras Adobe. A vos te conviene porque vos usas seis programas, siete. Pero un diseñador capaz que usa dos. De hecho, los de la agencia usan dos. Porque yo se los instalo en la computadora. Yo sé lo que necesitan. ¿Me entendés? Entonces decíles que los usen bien. Si no, se los desinstalo. Yo no puedo decirle, usá Illustrator así porque yo no soy una inminencia de Illustrator. Está bueno, yo tampoco, pero escúchame. No puede ser que se pierda 20 minutos según el archivo. He tardado 40 minutos en separar un archivo en capas porque tenía un millón de cosas. He tardado más. Y después estaba 20 minutos para animarlo. O sea, 20 minutos para animarlo contra 40 de separarlo en capas. Y hablemos. Pero bueno, ahora debo decir que están bastante bien los diseñadores con los que trabajo. Separan en capas después de más o menos un año y medio de explicación. Hubo mucho recambio de gente, entonces hay que explicar de nuevo. Lo que sí me sorprende es que cada uno se para como quiere. O sea, es medio raro, ¿no? No hay un criterio. Como que a veces estás separado en capas y foto y un vectorcito juntos y el otro me pone todos los textos en una capa. Y es medio raro. Pero bueno, como que valoro el esfuerzo y ya sirve, aunque sea. Porque yo ya tengo, no sé, 10 capas. Pero te voy a decir que el 15-20% de los casos yo puedo agarrar Illustrator y llevarlo al Photoshop sin tocarlo. Casi nunca puedo hacer eso. Yo, 0% de las veces, de hecho pedí que... Los diseñadores con los que trabajaban, ¿te escuchan? Los diseñadores con los que trabajaban, ¿te escuchan? Espero que sí. Igual se los dije. O sea, ya de hecho he puesto en historias en la cual en Instagram que ellos me siguen. Harry Potter y el misterio de por qué los diseñadores no saben separar en capas. ¿Entendés? O sea, a ese punto. Pedí por favor que lo empiecen a hacer en Photoshop. Porque vos ponés un texto en Photoshop, te arma una capa. Ponés otro texto, te arma otra. Claro, en Photoshop están obligados. En Photoshop, claro. ¿Te puedo decir otro? Decime. El señor de los diseños, las dos capas. Me gusta. La comunidad de Illustrator. Seguimos. Y entonces dije, bueno, empieces a armarlo en Photoshop. ¿Sabes lo que hacen? Arman en Illustrator, abren en Illustrator en Photoshop y separan la capa de texto y me hacen esto que vos decís. Algunos, no todas. En realidad una sola me hace esto. Gracias. La mayoría sí lo arma directo en Photoshop. Pero otros arman en Illustrator y van copiando y pegando de Illustrator a Photoshop. Que primero eso está mal porque no es texto de Photoshop que después el texto de Photoshop se puede modificar en After. Claro. Si viene algo mal tipeado, si viene algo mal tipeado y ya en texto de Photoshop, en After vos podés abrir truqui truqui y lo modificás. Si vos traes un texto, ¿te gustó el truqui truqui? No, no, me estaba riendo otra cosa. Dale, pero no lo voy a decir. Si vos copiaste algo de Illustrator, lo pegaste en Photoshop, lo guardaste, te lo guarda como vector. Yo para modificarse el texto, es muy de vago lo que voy a decir, ¿no? Pero yo para modificarse el texto tengo que abrir el Photoshop, darle doble clic, que me abra el Illustrator, modificar el texto. Es un montón, no es de vago. Es un montón. Tenés que abrir dos programas para modificar un texto. Por un error que no es mío. Tenés que abrir dos programas siendo que ya tenés uno abierto. Claro. Tenés el After abierto. No, sí, no, un montón. Porque yo sí tengo que modificar el Illustrator porque siempre viene con errores de tipeo. No porque sean todos los diseñadores disléxicos, sino porque uno trabaja y pone y piensa que ya está bien. Y es algo inconsciente. Cuando vos editás, te tiene que corregir otro. Pará. Pará, lo voy a decir de nuevo. Porque hay gente que nunca lo entendió. Cuando alguien edita, ya sea imagen, texto o video, te tiene que corregir otro. Porque vos, es algo del cerebro, no ves tu propio error. A veces sí, no voy a decir que somos todo un otro lodito. Pero si vos metiste 15 líneas de diálogo y moviste una D de lugar, no te vas a dar cuenta. Es muy difícil. Entonces, tiene que poder ser editable fácil. A ver, hoy en día, Illustrator no es tan pesado. Vos tenés. Yo tengo 32 GB de RAM en la computadora y está en un sólido. La W clic y se abre. Pero si el Illustrator, por ejemplo, me lo pasaron con 8 fotos, ya pesa 200 MB, 300 MB y así. Pero lo que vos estás diciendo es un paso extra al pedo. Totalmente. O sea, es como, ¿sabés lo que estoy haciendo yo? Cuando me mandan algo que está mal tipeado, le digo, no, le digo, pedíslo a diseño. Para que el diseñador diga, puta madre, mirá lo que tengo que modificar. La próxima vez lo voy a hacer en Photoshop para que lo pueda modificar directamente Germán. Siguen sin hacerlo igual. Prefieren editarlo ellos, volver a guardarlo. Es difícil. Yo trato de ser el mejor compañero que se pueda. Pero es difícil. A veces, o sea, si es algo que yo sé que tardo menos tiempo corrigiéndolo yo, que devolviéndolo y que me lo vuelvan a devolver, lo hago yo. Sí, yo también obviamente tardaría menos. Pero mientras tanto puedo ir haciendo otras cosas, otras animaciones y otros videos que tengo para hacer. Porque vuelvo a decir, digo, pongamos un esquema de trabajo que nos sirva a todos. Y sí, o sea, si yo estoy en un carrito y yo soy el que cobro y la otra persona se pide un lomito con huevo y cuando llega no tiene el huevo, yo no me voy a poner y hace un huevo. O sea, no es muy difícil. La analogía yo busqué lo más sencillo que pude. Pero si yo estoy en el carrito y yo cobre y veo que alguien se olvidó un huevo, se lo rimo, bueno, quedó medio feo, lo pongo en el sándwich y se lo doy a la persona. Bien. ¿Me entendés? O sea, si yo lo puedo abrir y cambiarla desde el lugar, la cambio, ya está. Pero si en tu caso es algo más complejo, bueno. ¿Por qué? Porque yo soy publicista y entiendo cosas de diseño, pero no soy diseñador. Entonces, si el texto me queda deforme, no va a quedar horrible, pero si el diseñador diseñó con un criterio, no se lo quiero romper tampoco. No, eso es lógico. ¿Entendés? Entonces pasa muchas veces que para ahorrar tiempo te dicen te mando uno y vos copialo. Entonces yo tengo que poner ocho frases en base a la primera. Yo lo pongo, no tengo drama. Pero usualmente después de la parte de control de calidad me hacen reclamo de, che, esto no está muy lindo. Claro, porque a lo mejor la primera frase era, viva el mundial, y la segunda era, aguante esto. En tu corazón, ¿entendés? Y vos después tenés cuatro renglones y yo lo pongo como a mí me parece. Y después me pueden decir, o que está feo o que no sigue los lineamientos de las piezas anteriores. Yo no tengo idea cuáles son las piezas anteriores. Porque el diseñador hizo ocho piezas y yo animé una de esas. Ni idea. ¿Entendés? Entonces hay cosas que yo no puedo tener en consideración. Pero bueno, yo trato de decir, diseñenme todo, después yo lo pongo. Nos pusimos en una charla muy de nicho para After Effects. Perdón, sí, nos fuimos de tema. ¿Querés sacar dos de estos? Sí, me parece que cortamos acá y vamos con otro. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Contame quién sos. No, no me baño porque siempre estoy con la misma remera. Vos también, vos estamos encerrados acá. Un podcast de 368 días al año. Vamos a ir ya como cerrando un poco porque... Sí, sí. Vamos llegando a los 37 minutos. Ok, yo te voy a ir a cocinar. Muy bien. Quiero que me cuentes un poco tu opinión de... Una mierda. Ah, listo. No, dale. No, tu opinión del futuro del video, del futuro audiovisual. Tengo miedo. Ok. Esa es tu opinión. Eso me parece que es más un... ¿Cómo se dice? Una sensación más que una opinión. Tengo miedo de las IA. No ya, pero en 8 o 10 años. También tengo miedo del calentamiento global en 8 o 10 años, así que no sé si voy a seguir trabajando. Pero la verdad que el trabajo va evolucionando mucho y va de las manos de las redes sociales. O sea, el criterio que yo tengo que tener está muy pegado a TikTok y a Instagram. Hoy. Hoy. Dentro de 2 años, no sé si sale una nueva red social o Twitter 2 resurgida de lo que hizo Elon Musk. Y tiene otro tipo de criterio de video. Yo entré, venía de trabajar con vos, todo horizontal, y ya tuve que acostumbrarme a grabar todo vertical cuando pasé de una agencia a otra. Que estuvo buenísimo. Y ahora estamos en un momento donde todo tiene que ser veloz. Y donde todo tiene que comunicar lo menos posible. Es medio raro. En la menor cantidad de tiempo tenés que mandar un mensaje. Es todo muy raro y me cuesta. Y me voy a tener que adaptar a Dios sabe qué en el futuro. Pero bueno, es parte de no aburrirse en el trabajo. Sí. Con esto que decías de que todo tiene que ser muy rápido. Hay algo que se llama el silencio millenial. Que es una bardea de los centenials hacia nosotros. Que es cuando vos ponés a grabar un TikTok y hay un momentito de silencio. Porque nosotros estamos acostumbrados de que vos apretabas a grabar y no arrancaba de una. Sí. Hoy las cosas funcionan tan bien que vos apretás a grabar y arranca. Ya estás grabando. Bueno, pero yo veo todos tus reels y están todos bien editados. No hay silencio millenial. Claro, pero... Ni respiración, entiendes. Pero yo primero me grabo y después edito. Lo digo, pero a lo que voy, el silencio millenial existe cuando grabás directo de TikTok o grabás directo un reel de Instagram. Bueno, y lo otro que vos decís ahí, por ejemplo, la calidad de imagen centenial no es buena. No. O sea, a ellos no les importa la calidad de imagen. Y nosotros, a ver, yo me estoy... Ahora mi preocupación audiovisual es si me compro la última Sony o me compro la última Canon. ¿Y vale la pena? No sé. Depende para qué. Depende para qué. Si vos vas a trabajar en redes, la verdad que no sé. Claro, ¿entendés? Entonces estoy en esa. Yo tengo cinco lentes o seis, no tengo ni idea. Y vale la pena tener tantos lentes porque después ellos se graban con un celular, tienen millones de views y eso es lo que vende. Qué sé yo, bludo. Después, bueno, la semana pasada ahí tengo un cumpleaños de 40. Y ahí sí, la calidad es importante. La velocidad fue otra. El video dura 10 minutos. Entonces, todavía estoy en un... ¿Qué pasa en el futuro? Estamos en un puente. No sé cuál va a ser la calidad de video necesaria para un futuro. Pero tenemos que estar actualizados. Nosotros. Porque vos sos fotógrafo. Pero la foto no cambió tanto. Como cambia el video. Sí. Pero también la foto va muriendo. Que pueden ir a escuchar el podcast de la idea crisis creativa. Donde se habla de eso. Estoy muy bien. Estoy muy rápido. Sin embargo, la foto sigue existiendo. Sí. Y está muy parecido a lo que vos hacías hace, no sé, 8 años. Como esta foto que tiene 8 años. Esta foto está buenísima. Yo pongo un video mío de hace 8 años y alguien se me duerme. Sí. Sí, sí, es verdad. Digamos, nuestro canal de YouTube de hace mil años no pudo haber sido hoy un éxito. Y a lo mejor en su momento hubiese funcionado. Sí. Y hubiéramos tenido que pasar por 3 o 4 cambios. Sí. O lo podríamos haber impuesto nosotros si llegamos a ser muy youtubers. Imaginad. Pero bueno, ahora YouTube va a cambiar también para que la gente vea los shorts. Sí. Y entonces... Nada, hay que estar actualizado. Hay que estar actualizado, no queda otra. Por eso me da miedo, pero también un poco me entretiene. Pero me da miedo porque, o sea, no qué tengo que aprender, qué compro. ¿En qué invierto mi plata si yo quiero laburar profesionalmente? Para mí siempre depende para qué. Bueno. Y lo último es, ¿por qué elegiste la parte de video, lo audiovisual, para desarrollarte? Y no fuiste... Fua, nunca me... Diez años más o menos y nunca me pregunté esto. Haceme un corte y te digo... A ver, déjame pensar. Bueno, vos sabés que yo al principio hice curso de fotografía. Y me pasó que me gusta sacar fotos, pero no me gusta editarlas. O sea, me embolo. Vos sabés también que mi capacidad no es... O sea, no estudié mucho. Estoy limitado. Estoy aprendiendo un montón porque con el video uno aprende. Pero me pasaba que con el video no, me divertía. Entonces creo que es eso. Me divierte. Y así como cuando saco una buena foto digo... Fuck, fotón. Cuando hago una buena toma... Hay algo acá adentro que se me enciende. Que pasa una vez por año. Pero... No, no. Cuando hago una toma linda realmente me siento bien. Y cuando hago una foto linda me siento bien. Y por ahí en otras cuestiones nunca me pasó. Trabajando otras cosas. O sea, yo hice un tiempo call center. Y cuando... Qué buena llamada que hice. Exacto. Qué buena venta. O sea... Sí. Pero también en el call center sentís que engañás a la gente. ¿No? Entonces acá esto fue lo que yo experimenté en mi vida. Y de esto me gustó. También, por ejemplo, me siento bien cuando cocino bien. Pero no me voy a dedicar a cocinar. O sea, lo que es estar en una cocina a todas esas horas. Soy un pajero. Yo a mí no me gusta eso. Así que un poco por buen... Porque me siento bien. Un poco por gusto y un poco por pajero. Bien. Perfecto. Un combo increíble. Pero me hiciste pensar un montón. Me hiciste pensar un montón. Yo pensé que te ibas a tirar a lo emotivo de... No, porque nosotros empezamos jugando con una camarita. Bueno, sí. Eh, loco. ¿Querés que lo diga? No, ya está. Ahora ya cortamos. Nosotros empezamos jugando con una camarita de Mario. Que ojalá Mario Armas nos esté escuchando. ¿Estás grabando? ¿O me cortaste? No, ya te subes. No, no. Está bien. Sí, fue muy bueno eso. Y también me di cuenta de quiénes nos gustaba hacerlo. Porque éramos un grupo de siete personas y cuatro seguimos haciendo eso. ¿No? Y se nota. A algunos les gusta más una cosa, a otros les gusta más la otra. Bueno, yo estudié guión. O sea, claramente tengo un gusto por todo esto. Y tengo una película pensada que nunca escribí. Bien. Yo tengo una serie. Escribí un poquito. Semi escrita que nunca voy a dirigir. Y dije que si en algún momento podía bajarle a mi ritmo de trabajo y vivir tranquilo, me iba a poner a guionar. Aunque después no me lo compre nadie el guión. Pero me gustaría un día decir, che, terminé un guión. De una peli o de una serie o lo que sea. Denme plata. No, ojalá. Sí. Pero ya terminar un guión me haría sentir bien. Y ahí te das cuenta que estás trabajando de algo que te da una vocación. Perfecto. Listo. Ahora sí con eso cerramos. Gracias por tu tiempo. No, gracias a vos por invitarme. Y cuando quiera hablamos otra pavada. Dale. Del paso de foto rápido que hiciste de Europa, había una que era un fotón. ¿Cuál? Y no sé, la pasaste muy rápido. Pero dije, ahí yo la vi, la detecté. Y dije, esa la quiero ver después. A ver si tampoco. Igual enfoco, la verdad que... Hace dos semanas que llegué a Europa y no pude editar una foto. Tengo que sentarme, yo sé que te vas a sentarme. Bueno. Listo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. No, a vos no, a la gente. Chao. 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 Chau. Chao. Y. Gracias por ver el video.